¡A no ves! En su mini mini y la la leguna En su mini mini y las tabasqueñas Miren las lindas chicas En su mini mini bala Miran detrás del sexy Cuando caminas se ve algo sexy En su mini mini En su mini mini bailando En su mini mini y la la leguna En su mini mini y las tabasqueñas ¡Sus! ¡Sus! Mini pedacito que se ponen las chamacas Pa' provocar los hombres Mini mini pedacito En su mini mini bailando En su mini mini uuuh En su mini mini la la leguna En su mini mini y las tabasqueñas ¡Sus! ¡Sus! ¿Le gusta verdad chicas Cuando baila y se apena bien sexy Cuando camina se ve algo sexy En su mini mini, uh oh oh En su mini mini, bailando En su mini mini, altas y piernudos En su mini mini y las caderudas Miren las lindas chicas en su mini mini, falda Y miran detrás del Messi Cuando camina se ve algo sexy En su mini mini, la casi gordita En su mini mini, uh oh oh En su mini mini, las tabasqueñas En su mini mini y las caderudas Mira linda chicas en su mini mini, falda Y la ve también sexy Cuando camina se ve algo sexy En su mini mini, bailando En su mini mini, uh oh oh En su mini mini, altas y piernudos En su mini mini y las caderudas Ay, celo por ahí, completamente vivo la mini mini Seguimos con más Aplausos Gracias.